Oficial, quería solo preguntar si el objetivo o el motivo de la presencia de ustedes es la casa. ¿En la casa? No, aquí está abierto. No, aquí está en mi salida. La casa, esa es tu casa. La casa, de allí, acceder. ¿Puedo salir de mi casa? Por eso te lo mandaba. Por el momento, ahorita estamos haciendo un trabajo. No puedo salir de la casa. Ok, yo no puedo salir de la casa. ¿Mi familia puede salir de la casa? Sí. ¿Puede salir mi esposa, ser hermandado, mi hermano? Normal, solo soy yo el que no puedo salir. Ahorita, por el momento. Ok. No vamos a estar metidiendo lo mismo. Por si vete, está en la barra. Mira, yo no estoy grabando nada. Sí, sí. Es lo que me está diciendo. No, no vamos a ir a la policía. Entonces, usted, es la vía pública, ¿no? Sí, es la vía pública. ¿Estamos claros, entonces? Sí. Sí. No, no, no. Ok. Gracias.